Matinal 9 de agosto. ¿Te estás alimentando de basura? Sé intencionar en lo que te dices a ti mismo cuando te va mal. Valoré burto. Casi se deslizaron mis pies. Poco faltó para que mis pasos resbalaran y es que tuve envidia de los arrogantes al ver cómo prosperaban esos malvados. Escribió el salmista en Salmos capítulo 73 versículo 2 y 3. Confieso que yo también he sentido esa envidia cuando, por diversas razones emocionales, económicas, profesionales, me ha parecido que me iba mal en la vida. O que sufría consecuencias por haber actuado rectamente cuando quienes, a mi parecer, no lo habían hecho, gozaban las mieles del triunfo. ¿Será que sin darme cuenta casi se deslizaron mis pies por causa de la envidia? ¿Será que en alguna ocasión incluso llegué a alegrarme de ver a Satanás ganar una victoria sobre otro ser humano a causa de la envidia que yo sentía por esa persona? Eso sí, sería estar perdida espiritualmente. Tal vez ni yo misma he llegado a captar hasta qué punto han resbalado mis pasos por causa de la envidia. Pero, doy gracias a Dios porque Él sí se da cuenta de ese problema que tengo y toca mi conciencia con el poder del Espíritu Santo. Así, me va ayudando a ser consciente del problema. Además, con el equilibrio de pensamientos que van dando la edad y la experiencia, puedo ver lo peligrosa que es la envidia y especialmente las posibles consecuencias de alimentarme de pensamientos de ese tipo. Yo no quiero alimentarme de basura. Yo no quiero ser una enana espiritual. Y tú, si estás leyendo este libro, doy por hecho que tampoco. Siendo como somos tan malos pronosticadores de lo que nos hará realmente felices, la envidia no tiene sentido. Pues, si alcanzamos aquello que otros tienen y que nosotros envidiamos, seguiríamos deseando otras cosas que aún no tenemos. Estaríamos alimentando así a un apetito voraz por lo que nos falta. Realmente esa sería una actitud insostenible. Lo voy descubriendo poco a poco. Al reflexionar en todas las puertas y ventanas que Dios ha abierto y cerrado para mí, resulta que las puertas que Él cerró tenía que cerrarse para que pudiera experimentar verdadera felicidad. Te reto hoy a comenzar a cuestionar intencionalmente todos esos pensamientos tiranos que pasan por tu mente cuando te va mal. ¿Y qué sabes que se sustentan en la envidia? Cuestiónalos hasta desterrarlos de ti. Convencido de que te llevan a elegir caminos que no son el tuyo. Confía en cómo Dios va dirigiendo tus pasos. Intenta ver su mano guiadora en los pequeños detalles del día a día. Si es Dios quien te dirige, ¿por qué habrías de envidiar nada de nadie? Señor, ayúdenme a organizar mi agenda en función de los planes que tienes para mí, no de los lobos que veo obtener a los demás. Quizá si supieran lo que esconden, ni tan siquiera los querrían. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Proverbios capítulo 27 versículo 4 Esto es nuestro matinal del 9 de agosto, esperando que te ayude a ti como nos está ayudando a nosotros. Comenta, comparte en tus redes sociales favoritas y conviértete así en un instrumento de transformación masiva de vidas. Bonito y bendecido día para ti y gracias por hacerte sistema de cambio parte de tu crecimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!